La noticia, la más importante, el gobierno a través de la Superintendencia de Salud acaba de intervenir, la EPS Sanitas. El gobierno dice que lo hace por cuenta de la crisis financiera que se viene presentando en esa institución. Lo que le vamos a mostrar a continuación es la declaración tanto del ministro de Salud como del superintendente, anunciando las razones que llevaron al gobierno Petro a tener esta primera intervención en una EPS. La Superintendencia Nacional de Salud el día de hoy ha tomado la decisión de tomar la posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas. Esta decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia. Dentro de ellas es importante destacar que la EPS no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado. Además, es la EPS que ha liderado un gran número de PQRs que han venido aumentando, lo que significa que las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma. Un tercer elemento que es importante mencionar es que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas, con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando y para el año pasado, para diciembre, cerraron por encima de los 2 billones de pesos, lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud. Es importante dejar claro que esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS, que van a continuar afiliados a esta EPS, que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada. Que esta decisión implica que se ha removido el día de hoy, se ha alejado de su cargo al representante legal, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de esta EPS. Se ha designado también un agente interventor, agente interventor que, entre otras cosas, es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperación de hospitales públicos que hoy prestan un servicio de calidad a la población y que ese es el objetivo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con esta intervención. Tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPS afecte la prestación de servicios de salud para todas las personas. No afecta para nada a las personas que hacen parte de la prepagada. La medida se toma a partir del día de hoy, que ya se hizo la toma de posesión y de bienes de la entidad y ya se designó al agente interventor. Y además, pues es importante decir que este proceso se realizará con una vigilancia estricta y un acompañamiento por parte de la Superintendencia, que además por primera vez da una medida adicional a nombrar un agente interventor. Y es utilizar una herramienta que nos da el estatuto orgánico financiero que nos permite la creación de una junta asesora para este agente interventor donde están representados los cinco principales acreedores y que nos va a permitir hacer una comunicación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud, todo con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Muchas gracias. Ya no existe ni la junta directiva, tampoco está el representante legal, ni tampoco la gerencia de Sánitas. Todos fueron removidos hoy por orden del gobierno que intervino Sánitas. Sánitas tiene por lo menos seis millones de afiliados, no es un asunto menor. El ministro de Salud garantiza la prestación del servicio. El gobierno y el Ministerio de Salud quiere transmitirle a todos los ciudadanos acerca de más de cinco millones de personas que hoy están afiliadas a la EPE Sánitas que pueden estar tranquilos. La intervención tiene como fin, como lo explicó el superintendente, de corregir ciertas situaciones que son menester a atender lo más pronto posible, especialmente para beneficio de cada uno de los más de cinco millones de mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes y niños que están afiliados a esta nueva EPE Sánitas. Por tal razón, nuestro mensaje hoy es de tranquilidad. Aquí los servicios, tanto de la EPE Sánitas como la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente. Esto para que ustedes puedan tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos, que hoy están afiliados a esta EPE S puedan seguir contando con los servicios, con la atención y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPE S y que por supuesto ya fueron mencionados por el informe presentado por el señor superintendente. Muchas gracias por la atención y estaremos prestos a estar pendientes para que los servicios y la atención de los ciudadanos sea la mejor. Les hemos mostrado ustedes las declaraciones completas, tanto del superintendente de salud como del ministro de salud ante esta decisión muy delicada del gobierno Petro de intervenir la EPE Sánitas, que tiene casi seis millones de personas afiliadas. Ya su junta directiva, ya su representante legal, ya su gerente no están en el cargo. Fueron removidos y ahora asume un agente interventor con una junta asesora que va a conformarla el gobierno. La primera reacción, la de Alejandro Gaviria, ex ministro de salud del propio Gustavo Petro. Él acaba de decir que la destrucción del sistema de salud es inminente. El sistema de salud de Colombia ha sido el avance social más importante de nuestro país desde la constitución del año 1991. Ahora por decisiones caprichosas, no bien fundamentadas, desafueros, incluso desafueros que vienen desde el mismo presidente de la república. Estamos ante la inminente destrucción del sistema de salud. Yo no puedo sino expresar mi preocupación. Esto va a afectar la vida de millones de personas. Tendrá consecuencias desastrosas, sobre todo para los pacientes crónicos. Hoy en día muchos de ellos en tratamiento con gran incertidumbre. Y podría, parece exagerado, podría causar muchos muertos. Lo acaba de decir un ex ministro de salud del presidente Gustavo Petro. Pero todo arrancó muy temprano en la mañana. A las 7 de la mañana, otra ex ministra de salud de Gustavo Petro, Carolina Corcho, citó una rueda de prensa. Y ahí empezó a hablar de lo que iba a pasar en el día. Si es que no se llegaba a algún acuerdo con los congresistas para tramitar la reforma a la salud. ¿Qué fue lo que dijo Carolina Corcho, Paula? Pues mire, ella habló de lo que ella denominó. Son muchas inconsistencias, irregularidades, incluso habló de desfalcos y de malos manejos. 13 billones de pesos fue lo que denunció. Serían los dineros que están perdidos, dineros públicos, dice la ex ministra Corcho, que tienen que ver con el sistema de salud. Hablo específicamente de Nueva EPS y también de Sanitas, como las empresas que más dinero tienen perdido. Dice ella que no aparece. En el informe presentado por la ex ministra Corcho pone varios ejemplos. El primero y el más preocupante para ella son los estados financieros de la Nueva EPS. La entidad de salud mixta, mitad del estado y mitad pública, que para Corcho llama la atención el déficit de más de 6 billones de pesos en la entidad y la entrega de 3.4 billones de pesos en anticipos sin facturación, así como observa irregularidades en la entrega de dinero a más de 500 uniones temporales. No es posible que se plantee que necesitamos más plata cuando la Nueva EPS tiene que aclarar estas uniones temporales y cuando la Nueva EPS tiene que aclarar todos estos anticipos de 3.4 billones y cuando los estados financieros muestran que aún así tienen más ingresos que salida, luego no estamos de acuerdo y no tiene ningún sustento eso. Y allí, y lo anunció el propio presidente de la Nueva EPS, hay que hacer una auditoría forense, por supuesto. Y nosotros proponemos que sea una organización internacional, seria, para que pueda haber total ecuanimidad porque aquí ha habido intervención de la clase política en Colombia. Según Corcho, la información recolectada en el informe es con base a la información suministrada por la Supersalud y el Ministerio de Salud. Así las cosas, en este cuadro se detalla el presunto déficit del dinero de cada EPS. En el informe se hablan de 8 EPS, la nueva EPS con un monto de más de 6 billones de pesos, Sanitas por más de 3 billones de pesos, Compensar más de 900 millones de pesos, Salud Total más de 800 millones de pesos. También se menciona Famisanar, Sura, Asmed Salud y Mutual Ser, EPS que suman un déficit de más de 13 billones de pesos. En la lista, la exministra señala presuntas maniobras financieras de la EPS Sanitas. Sanitas en diciembre hizo una maniobra contable, una maniobra contable en sus estados financieros para reducir las provisiones de reservas, entonces reducir lo que tenían que invertir y eso podría variar las cifras. Observamos que nunca en los estados financieros de Sanitas había esta maniobra. Estamos investigando para aclarar qué fue lo que pasó ahí, porque eso podría generar un cambio en las cifras Sanitas y también ahí podría haber otras dos que también hicieron esa misma maniobra financiera. Tras el anuncio, el presidente Gustavo Petro apoyó la información suministrada por la exministra Corcho y trinó en su cuenta de X. Hemos encontrado en la nueva EPS una falsa contabilidad. Seis billones de pesos entregados por el gobierno para atención de salud de sus afiliados no fueron usados en esos propósitos. Los participantes de la rueda de prensa, entre los que está el presidente de la CUT, la presidenta de la Federación Médica Colombiana, anunciaron una marcha para apoyar la reforma a la salud el próximo martes 9 de abril. Redmás Noticias consultó a Semi, quien no quiso pronunciarse frente a este tema. Y es que este asunto de la salud hoy ha sido toda una novela. El gobierno trató de convencer, seducir, póngale usted adjetivo, a los nueve congresistas de la Comisión Séptima que están decididos a archivar la reforma a la salud. Los citaron en el Congreso, sacaron a los periodistas, pero la historia le dio un giro dramático al gobierno porque los congresistas se reafirmaron en su decisión de archivar la reforma. Incluso apelaron al estatuto de la oposición para convocar para mañana miércoles 3 de abril la votación y de una vez por todas archivar la reforma a la salud propuesta por Petro. El gobierno intentó jugarse sus últimas cartas para salvar la reforma a la salud. A la Comisión Séptima llegaron ministros y hasta almuerzos, pero los esfuerzos fueron en vano. Incluso los nueve senadores dijeron no a reuniones en privado. Ya en la comisión, con las puertas abiertas, el ministro del Interior puso una idea sobre la mesa. Si somos capaces de hacer un acuerdo, ¿por qué no pensar en intentar el acuerdo antes de que se termine esta legislatura? En el sentido de construir entre todos una sola ponencia. Ideal a que los nueve congresistas que se oponen a la reforma a la salud le cerraron las puertas. Es decir, que esta reforma, en nuestro criterio, pues no puede continuar avanzando. Nosotros lo que consideramos, ministro, con todo respeto, es que no podemos seguir manteniendo en vilo al país en esta discusión de seguir aplazando y aplazando una reforma que el país no sabe si va a salir o no va a salir. Entonces el gobierno endureció su posición y les dijo que no retiraría el proyecto. Senadoras y senadores, ustedes tienen, les corresponde a ustedes y es la decisión de ustedes. Y tienen la mayoría para hacerlo, hundan un proyecto. Pero el problema de la salud no se van a solucionar con hundir un proyecto. No lo vamos a retirar por un elemento político muy claro que mi compañero Alexander defendió con vemencia. Es que este fue uno de los temas, si no el central, del debate político. Ante las insalidas solo quedaba acordar el día en que se votaría el archivo de la reforma a la salud. Yo pido que no sea mañana, yo pido que se inicie. Comedidamente les pediría que fuera el martes siguiente, que nos pongamos de acuerdo en eso y que procedamos como es debido. Y cuando se debatía la fecha de forma abrupta, la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta, levantó la sesión. De manera que, siendo las 3.06 de la tarde, levantamos la sesión del día. Apelamos la decisión, presidente. Tenemos unas constancias. Se convocará por secretaria. Apelamos la decisión con base en la ley quinta. La decisión fue apelada y tomó las riendas de la comisión la senadora Lorena Ríos. Nos parece descortés y de falta de tacto político levantar la sesión sin haberle dado lectura y puesta en consideración a la proposición presentada, señora vicepresidenta. Así que apelamos esa decisión. Ya sin Peralta en la comisión, se presentaron dos proposiciones para que se citara este 3 de abril a la votación de la reforma a la salud bajo el amparo del estatuto de la oposición. Los 10 senadores, incluido Fabián Díaz, aprobaron las proposiciones y este miércoles serán votados impedimentos y probablemente el archivo de la reforma a la salud. Ahí lo tienen ustedes. Estas son las maniobras de la política. Pero todo empezó a las 7 de la mañana. Esto hay que mirarlo cronológicamente. Cuando Carolina Corcho, ex ministra de Salud, cita una rueda de prensa y por ahí manda el mensaje de lo que iba a pasar. Llaman a los congresistas, el gobierno trata de seducirles, pasa lo que ustedes acaban de ver, que los congresistas se mantienen y dicen no, lo vamos a hundir y mañana se cita la votación. Acto seguido se anuncia la intervención de la EPS Santas. ¿Tendrá que verlo uno con lo otro? Pues son varias las voces desde el Congreso que hablan de represalias en esta decisión y con esta EPS a los votos que parecería no van a tener en el Congreso para sacar adelante la reforma. Lo ha dicho el representante Forero, lo ha dicho también el senador David Luna, entre muchos otros más, que dicen que aquí lo que se está haciendo es generar la crisis, ahogando el sistema y recuerdan en el entretanto las palabras de Carolina Corcho cuando era ministra, que decía que había que generar una crisis entonces para ir acabando de a poco con las EPS. Pero por lo pronto los movimientos lo que parecen indicar es que se archivaría la reforma. Eso dijo Carolina Corcho, que había que generar una crisis. Sí, ella lo dijo en su momento, claro. Lo dice, a las 7 de la mañana vienen los congresistas y yo no voy a ir a la intervención. Y luego dice Alejandro Gavilla, ex ministro de Salud de Gustavo Petro, la inminente destrucción del sistema de salud. Así es, yo creo que los dos hechos no se pueden separar, los dos hechos tienen dinámicas aparentemente distintas, en escenarios distintos, con actores distintos, pero con una sola narrativa y con un solo propósito. Bien, lo recordaba Pablo hace un momento, no fue esta mañana, fue mucho tiempo atrás cuando la ex ministra Carolina Corcho dijo en público, existe el testimonio, que había que inducir una crisis en el sistema de la salud y que esa inducción de esa crisis era la que daría lugar finalmente a una reforma. No sucedió exactamente así, pero vean lo que está sucediendo el día de hoy y lo que seguramente va a suceder el día de mañana. Dos hechos paralelos y arranquemos por el primero, que quizás para muchos, más de 5 millones y medio de colombianos es el que más importa. ¿En qué consiste esta intervención a la EPS Sánitas? Acuérdense ustedes, la intervención quiere decir que se alejan, como lo recordaba Giovanni, los órganos de gobierno, se aleja la junta directiva, se aleja el actual gerente, se aleja el presidente, etcétera, etcétera, representante legal y el gobierno, el Estado, toma el control de la EPS Sánitas. Hay dos maneras de hacer esta clase de intervenciones o dos propósitos. Una intervención con el fin de hacer ajustes en la institución, porque se supone que la intervención se ha generado porque la institución no está cumpliendo con ciertos requisitos que la habilitan para estar funcionando y por lo tanto la intervención busca hacer los correctivos necesarios para que se superen esos problemas. Un segundo tipo de intervención es la intervención de una institución, en este caso una EPS, para liquidarla, para acabarla. No es el caso, recuerden ustedes, esta noche, no se vayan a dormir con pesadillas al respecto, no es una intervención para liquidar la EPS Sánitas, es una intervención, lo ha anunciado el gobierno, para hacer ajustes y es una intervención durante un año. La mala noticia es que cuando uno revisa los antecedentes de esta clase de intervenciones para hacer ajustes, finalmente muchas de estas instituciones no vuelven a sus dueños, no vuelven a su gobierno corporativo, no vuelven a su gerencia previa y terminan en manos del Estado. No nos anticipemos, pero eso dicen las estadísticas hacia atrás. Por ahora, un año de intervención, sin que los pacientes en principio deban sufrir ningún tipo de alteración en sus planes. Si tienen que seguir recurriendo al Fono Sánitas y haciendo una cita aquí el día de mañana y la autorización y tal, todo eso debería seguir funcionando porque no se están haciendo ajustes de tipo operativo, principalmente, según se entiende, por lo que han dicho las autoridades, ajustes de tipo financiero. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo desde la perspectiva de usuarios que deben tener presente. Sin embargo, es tremendamente coincidencial, por no decir que tremendamente curioso, por la curiosidad se terminan identificando muchas cosas que no necesariamente suceden por encima de la mesa, que todo esto se dé después de que el gobierno va y le mide una vez más en estas imágenes la temperatura a la Comisión Séptima del Senado a ver si será que negociamos, saquemos uno, ¿por qué no negociamos antes? Ustedes han oído al ministro del Interior y resulta que los senadores se mantienen en lo suyo. No nos gusta esta reforma, estoy hablando de 9 de 14 senadores, no de todos los 14 senadores, no nos gusta esta reforma, nos parece que es nociva, nos parece que está mal cuantificada, nos parece que trae un problema fiscal, nos parece que va en detrimento de uno de los logros más importantes de la sociedad colombiana de los últimos 30 años, que es el sistema de salud. Pues entonces no queremos hacer negociaciones aquí con el gobierno y horas más tarde viene el caso de EPS Sanitas. Desvincular esos dos hechos es muy complicado y desvincular esos dos hechos lo llevaría a uno a ser prácticamente que tremendamente ingenuo. Más bien recordemos alguna entrevista que dio el presidente Petro, así como la exministra Carolina Corcho en su momento dijo que había que inducir una crisis, el presidente Petro dijo en alguna entrevista que el sistema de salud bastaba con que se cayera una EPS y empezaban las demás chun, 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 chun. Yo no sé si ese sea el propósito del gobierno, entre otras cosas porque el gobierno tiene en sus manos una llave clave que es la que ha inducido la crisis financiera de algunas EPS. ¿Por qué? Lo hemos dicho en este noticiero, porque les debe todavía plata de los presupuestos máximos, que es lo que cubre lo que no está en el plan básico de salud. Les debe todavía plata. Número dos, porque no ha ajustado la unidad de pago por capitación, lo que paga el plan básico de salud de acuerdo al costo del plan básico de salud. Costos por un lado, costos por otro y además de eso, después de la pandemia se dio una simetría en la distribución de los pacientes. Los pacientes más complicados se fueron a las mejores EPS y las complicaron más y los menos complicados se quedaron en las otras EPS. Eso quiere decir que no sería curiosidad, no sería coincidencial que el gobierno hubiera apretado estas tuercas para inducir una crisis que lo llevara a hacer la intervención y se diera a lo que está sucediendo hoy. O me pasan la reforma o empiezo a las malas, como diría Nicolás Maduro al otro lado de la frontera, a las buenas o a las malas, haciendo una reforma a la salud de facto.